Bienvenidos a todos. Hoy les presento a Bob Proctor, un reconocido orador motivacional, quien ha estudiado la ley de vibración. Estoy seguro de que les gustará y es algo que deben considerar seriamente. No se aprende de la noche a la mañana, pero si se estudia, es posible lograr lo que se desea. He estado estudiando esto durante 60 años. Empecé mi año 60 en octubre pasado y creo que esto es algo que deberías estudiar todo el tiempo. No solo de vez en cuando. Neville lo expresó muy bien. Solo estás limitado por la debilidad de la atención y la pobreza de la imaginación. Quiero que pienses en eso por un momento y le des una buena reflexión. Solo estás limitado por la debilidad de la atención. He citado al Dr. Werner von Braun en numerosas ocasiones. Cuando John Kennedy, siendo presidente de los Estados Unidos, le preguntó al buen doctor, el padre del programa espacial, el mayor científico, ¿qué se necesitaría para construir un cohete que lleve a una persona a la luna y la devuelva a la tierra de manera segura? Él le respondió en cinco palabras, la voluntad de hacerlo. Ahora, la voluntad es una facultad mental. Tu percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria y la intuición. Todas estas son nuestras facultades superiores. Esto es lo que nos hace quienes realmente somos. Lo que nos separa del resto del reino animal. Y Neville dice que solo estás limitado por la debilidad de la atención. Werner von Braun le estaba diciendo al presidente Kennedy que todo lo que necesitas es darle tu atención completa. La voluntad de hacerlo. La voluntad nos da la capacidad de concentrarnos. No sé qué quieres, pero sí sé esto. Si puedes pensarlo y permitirte involucrarte emocionalmente con ello y te mantienes enfocado, puedes tenerlo. Ahora, este es un concepto muy básico, pero no es lo más fácil de hacer para la mayoría de las personas. Sin embargo, cuanto más lo estudies, mejor lo harás. Todos tienen una historia. Y yo no soy la excepción. Me gustaría compartir mi historia contigo, parte de mi historia, no toda, pero algo de ella. Tiene mucho que ver con cuando empecé a entender esta ley, la ley de la vibración. ¿Sabes? El secreto hablaba de la ley de la atracción. El secreto fue un éxito rotundo. Se volvió viral, un bestseller. Se dice que medio billón de personas han sido impactadas por la película o el libro El Secreto. Tuve la suerte de tener un papel clave en esa película. A menudo se dice que soy más conocido en Irak que en Indiana. Y creo que eso es cierto. Esta es la ley principal aquí. La ley de la atracción comienza con la ley de la vibración. Vamos a ver dónde comienza la ley de la vibración. Comienza en tu propia mente, en tu propia cabeza. Tu mente activa células cerebrales y cuando esas células cerebrales se activan, te impactan. Impactas a todo el universo. ¿Sabes que las ondas de pensamiento son ondas cósmicas que penetran todo el tiempo y el espacio? A medida que estudias esto y comienzas a profundizar, las ideas son tan vastas, son tan grandes y piensas, esto es sobre mí. No creo que la gran mayoría de nosotros haya sido presentada a quienes realmente somos. Creo que si una persona comenzaba a mostrar algún indicio de desarrollar una imagen propia saludable, se le decía que estaba siendo vanidoso, que no debía ser así y, por supuesto, recibimos mucha otra información incorrecta. Pero esta ley de la vibración comienza en nuestra maravillosa mente. Te recomendaría que realmente empieces a estudiar esto. Si te quedas con nosotros, lo que he hecho es tomar algunos de los materiales más complicados y los he reducido a la forma más simple, porque esa era la única manera en que lo iba a entender, y tuve maestros maravillosos que me ayudaron a lograrlo. Lincoln dijo algo absolutamente increíble. Lincoln dijo muchas cosas que son increíbles, pero dijo, creer en las cosas que puedes ver y tocar no es creer en absoluto, pero creer en lo invisible es un triunfo y una bendición. Piensa en eso. Creer en las cosas que puedes ver y tocar. Tenemos cosas que podemos ver y tocar. Eso no es creer en absoluto. Creer en lo invisible es un triunfo y una bendición. ¿Sabes que la mayor parte de ti nunca la verás? El verdadero tú nunca lo verás. Ahora, tenemos que empezar a entender esto. Tenemos que empezar a ponerlo en el lugar correcto en nuestra mente. Tenemos que darnos cuenta de que hay tanto en nosotros que no realmente captamos. Nuestro sistema educativo carece mucho en enseñarnos quiénes somos. Puedes estudiar psicología, pero la mayoría de las personas que estudian psicología nunca llegan a conocerse a sí mismos en profundidad. ¿Quién eres realmente? ¿Tu relación con todo el esquema de cosas o tu relación con Dios? Estás hablando de un poder infinito y estás creado a su imagen. Tenemos un potencial infinito encerrado dentro de nosotros. Lo que queremos hacer es aprender a usarlo para el bien en nuestra vida. Una noche me senté a ver televisión. Algo que hago muy raramente y que solo hice durante unos meses. Pensé, no quiero ver esto. Y justo cuando me levantaba, sonó mi teléfono. Era Mikey al teléfono. Esto fue hace unas dos o tres semanas. Y me dijo, Bob, acabo de recibir una llamada de Betty. Estamos en todos los países del mundo. Pensé, wow, escribí eso en 1973. Me involucré intelectualmente y me involucré emocionalmente. Pero era yo. Yo era la compañía. No había nadie más. Estaba solo. Eso era lo que quería hacer. Si no sabes lo que quieres hacer, vas a andar a la deriva, flotando como una hoja en un día ventoso, no vas a llegar a ninguna parte. Eres una masa de energía y funcionas en frecuencias. Y Val realmente me ayudó a entender eso. Val Van der Waal tenía una comprensión espiritual muy fuerte y me dijo, Bob, si te tomas una foto con una cámara Kirlian, te verás como una forma brillante, radiante y resplandeciente. Simeón Kirlian fue un fotógrafo ruso en 1934 que perfeccionó la fotografía Kirlian, que es cuando fotografiamos la masa y podemos ver la energía que emite. Puedes fotografiar una planta y verás que hay una vibración que emana de la planta. Todo vibra. Una roca en un jardín está vibrando. Todo se mueve. Nada descansa. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque creo que es algo muy importante que realmente debes entender. La energía funciona en frecuencias. Y eso es de lo que estás hecho. Tu cuerpo es una masa de energía viva. Una frecuencia es un nivel de vibración. Eso es exactamente lo que es una frecuencia. Hay un número infinito de frecuencias. Recuerda que te dije que puedes pensar, activar células cerebrales y enviar una carga de energía. Ahora, quédate conmigo aquí. Esto es muy importante, pero también es muy incomprendido. Hay un número infinito de frecuencias. Cada una de esas pequeñas líneas púrpuras representa un nivel de vibración. Albert Einstein, que en paz descanse, tenía las cosas muy claras, ¿no? Él dijo, todo es energía y eso es todo lo que hay. Empareja la frecuencia de la realidad que deseas y no puedes evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, es física. Esto es lo que enseñamos aquí en el Proctor Gallagher Institute. Te enseñamos la causa principal del bien que deseas. Si te encargas de la causa, el efecto siempre se encargará de sí mismo. De hecho, Emerson dijo que la ley de causa y efecto era la ley más importante en el universo. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero definitivamente está muy cerca de ser cierto, si no es que lo es. Todo es energía, piensa en eso. Eso es todo lo que hay. Todo es energía. Empareja la frecuencia de la realidad que deseas y no puedes evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, es física. Earl Nightingale dijo esencialmente lo mismo en 1959. Sacó el disco The Strangest Secret, el secreto más extraño. Justo al comienzo de esa grabación, habla sobre el buen doctor Albert Schweitzer, siendo entrevistado en un aeropuerto en Londres cuando bajaba de un avión y le preguntaron al buen doctor «¿Qué está mal con el hombre hoy en día?». Él lo pensó por un momento y dijo «El hombre simplemente no piensa. No pensamos. No pensamos». Puedes decir «Bueno, todo el mundo piensa. No, entiende que la actividad mental no constituye pensar». Tienes cinco sentidos. Puedes ver, oír, oler, saborear y tocar. Cuando alguno de esos cinco sentidos se ve afectado, provoca actividad mental, eso no es pensar. Provoca que las imágenes vuelen en tu mente, eso no es pensar. Si oyes una sirena de fondo en este momento, puedes imaginarte un camión de bomberos o una ambulancia en la pantalla de tu mente, eso no es pensar. Tienes facultades superiores. Estas facultades superiores son las que literalmente nos separan del resto del reino animal. El resto del reino animal está completamente en armonía con su entorno, se integran. Tú y yo estamos completamente desorientados en nuestro entorno. Estamos totalmente desorientados, y eso es porque se nos ha dado la habilidad divina de crear nuestro propio entorno. Charlie Tremendous Jones fue un gran hombre, un fenomenal orador público, gran maestro y siempre promoviendo libros. Él dijo que creía que somos el compuesto de los libros que leemos y las personas con las que nos asociamos. Estoy de acuerdo con él. Bueno, cuando comencé a escuchar a Earl y The Strangest Secret, muchas cosas comenzaron a sucederme y cambiaron todo tipo de cosas en mi vida. Ahí están los dos hombres que terminaron siendo mis mentores porque trabajé con ellos, trabajé muy de cerca con ellos. Todo fue resultado de escuchar esta grabación. La escuchaba y pensé que sería fenomenal trabajar con ellos. Bueno, en 1966 fui a visitarlos y decidí que quería trabajar con ellos. Y ves, fue lo que ellos me enseñaron, lo que me ayudó a entender cómo había logrado lo que hice. Ray Stanford se sentó conmigo, puso una R en una hoja de papel y luego escribió tres letras al lado. Dos hacha y una de huevo. Me dijo, Bob, deja que la R represente resultados. Y mira las dos hacha y la de huevo. Felicidad, salud y riqueza. Luego me preguntó si pensaba que era una persona feliz. Le dije, pareces bastante feliz para mí. Me dijo, ¿alguna vez me has visto enfermo? Tuve que admitir que no. Dijo, ¿alguna vez me has visto sin dinero? Tuve que admitir que no. Este tipo siempre tenía dinero consigo, y bastante. Me dijo, Bob, eres una de las personas más miserables que he conocido. Esto fue en 1961. Me dijo, siempre estás enfermo, no tienes una enfermedad terminal, pero siempre tienes un resfriado o un dolor de cabeza o algo. Y siempre estás sin dinero. Tenía toda la razón. Ganaba cuatro mil dólares al año y debía seis mil dólares. Quiero que pienses en esto. En ese momento tenía dos años de secundaria, no tenía experiencia en negocios. Tenía veintiséis años. Dejé la escuela a los quince. Trabajé en todo tipo de lugares. Estuve en la marina canadiense. Trabajé en bares y fábricas, siempre en trabajos malos. No es de extrañar que estuviera infeliz y sin dinero. No estudiaba ni leía nada. Me preguntó, ¿alguna vez lees algo? Le dije, no, no sé leer. Fue entonces cuando me presentó este libro. Me dijo, Bob, Napoleon Hill estudió a 500 de las personas más exitosas del mundo durante muchos, muchos años, y fue a instancias del hombre más rico del mundo que lo hizo, Andrew Carnegie. Descubrió que había un hilo dorado que recorría sus vidas. Y escribió las leyes del éxito. Tengo las leyes del éxito justo aquí. Escribió esas leyes a petición de Andrew Carnegie. Carnegie dijo que era una pena que personas como él, que era el hombre más rico del mundo, se fueran a la tumba con todo ese conocimiento encerrado en sus huesos. Dijo que nadie había organizado las leyes del éxito. Y como resultado, la mayoría de las personas nunca lograban mucho. Bueno, después de hacer eso, el libro Piense y Hágase Rico surgió de eso. Y fue en lo que realmente me sumergí para estudiar. ¿Sabes que en un año mis ingresos eran de 175 mil dólares? Ahora, al final de esta reunión, Arash te dará una directiva. Y lo que te sugiero que hagas es que escuches con mucha atención. Esta es una tarjeta dorada en la que tengo escrito mi objetivo. La llevo en mi bolsillo. Y cada vez que meto la mano en mi bolsillo y toco esa tarjeta, la imagen que está en mi mente aparece en la pantalla de mi mente. Pinté la imagen en palabras en la tarjeta y está incrustada en células de mi cerebro. Así fue como pasé de ganar 4.170 dólares y lo hice en menos de un año. Sin educación formal, sin experiencia en negocios, no tenía idea de lo que estaba haciendo. En menos de cinco años ganaba más de un millón de dólares al año. Tenía negocios operando en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Si me preguntaras cómo lo hice, no tenía idea. No tenía idea. Lo descubrí después. Fue a través de la repetición de lo que te estoy hablando ahora. La acción de repetir algo que ya se ha dicho o escrito. Mira, Ray me dijo, si lees esto todos los días, todos los días tu vida cambiará. Me hizo comprometerme a hacerlo. Me comprometí a hacerlo. Y solo Dios sabe por qué he mantenido ese compromiso durante 60 años. Todos los días no leo mucho. Simplemente abro y leo algo justo aquí, donde abro. Ahora recuerda también que todos los que tienen éxito en la vida comienzan mal y pasan por muchas luchas desgarradoras antes de llegar. El punto de inflexión en la vida de quienes tienen éxito generalmente llega en el momento de alguna crisis, a través de la cual son presentados a su otro yo. Solo leer eso es inspirador. Aprendes algo de eso. Bueno, en 1968 era su vicepresidente de ventas porque eso era algo que escribí en la tarjeta. Decidí que quería trabajar con ellos. Quería trabajar justo a su lado y tenía una oficina justo al lado de los dos. Era vicepresidente de ventas. Y sabes, Earl me enseñó algo que es muy valioso y quiero compartirlo contigo. Me dijo, sabes Bob, hay una diferencia enorme entre conocimiento y experiencia. Ahora quiero que pienses en eso porque cuando se sentó y me explicó esto, me dijo, antes de que acordáramos que vendrías a trabajar aquí, Bob, investigamos sobre ti. Fue entonces cuando me dijeron, tienes algo muy fuerte que necesitamos en nuestra compañía. Y fue cuando me dijo, hay una diferencia enorme entre conocimiento y experiencia. Verás, Bob, si leemos el libro y lo entendemos, podemos hablar sobre lo que contiene, tenemos algo de conocimiento. Pero la experiencia es totalmente diferente. La experiencia es cuando lo has hecho. Entonces no solo piensas que es la información correcta. Sabes que es la información correcta. Lo que enseño aquí en nuestros programas, no me pregunto si funciona, sé que funciona. Voy a cumplir 87 años en julio y siento que apenas estoy empezando. No tengo intención de desacelerar. Somos una empresa que genera millones de dólares y operamos en todo el mundo. Y creo que compartimos una de las informaciones más poderosas del mundo. No es solo algo que he estudiado, es algo que hice. Y solo después de haber hecho mucho de esto, obtuve ayuda. Porque un día en Londres me pregunté, ¿cómo demonios hice esto? De hecho, estaba siendo irresponsable. Ganaba más de un millón de dólares. Iba al club Playboy y jugaba a la ruleta en Hyde Park, justo al lado del London Hilton. Y no me importaba perder el dinero porque sabía de dónde venía el dinero. Un día pensé, sabes, esto es ser muy irresponsable. Y me pregunté, ¿cómo demonios me pasó esto? Porque ves, había estado luchando toda mi vida hasta que conocí a Ray y él me dio el libro para estudiar. Realmente había estado luchando toda mi vida. Nunca tuve un trabajo decente, no tenía nada realmente a mi favor. Y aquí estaba, siendo dueño de una empresa que opera en siete ciudades, en tres países, y pensé, ¿cómo sucedió? No podía entenderlo. Sabía que no era suerte, simplemente tenía una conciencia innata de que no era suerte. Me criaron para creer que si ganabas mucho dinero, debías ser realmente inteligente. Sabía que no era realmente inteligente, lo sabía. Muchas personas pensaban que lo era, pero sabía que no era realmente inteligente. Y me criaron para creer que si no ibas a la escuela, no podrías conseguir un buen trabajo. No había ido a la escuela y no tenía un buen trabajo, era dueño de toda la empresa. Así que decidí que iba a descubrir cómo cambió mi vida. Quería saber cómo cambió, y como eso era lo que quería saber, eso fue lo que empecé a descubrir. Y fue ahí donde aprendí el poder de la repetición. Estaba sentado con una mujer llamada Katherine Washappell, es de Alemania y está en Alemania. Estaba sentado en una especie de reunión de revisión con ella. Era consultora de nuestra empresa y estaba sentado con Gina, mi asistente. Katherine dijo «Creo que el éxito es un 5% estrategia y un 95% mentalidad». Nunca había escuchado eso antes, y la miré. Simplemente sabía intuitivamente que tenía razón. Sabía que tenía razón. Cuando estaba en la calle en Inglaterra, ni siquiera sabía lo que significaba la palabra estrategia. No me sentía mal por no saberlo. ¿Por qué debería saberlo? No había ido a la escuela, nunca había estado en el negocio. Sabes, el éxito es un 5% estrategia y un 95% mentalidad. Verás, todo se trata de la mente, se trata de tu maravillosa mente. Antes de mañana voy a mostrarte diferentes conceptos. Voy a explicártelos de manera que, si tuvieras un hijo de 15 años, él lo entendería. Créeme, me enorgullezco de explicar las cosas de una manera muy simple. No quiero complicarlas. Las personas que me enseñaron esto lo hicieron de manera muy simple. Se trata de tu maravillosa mente. Como me enseñó Val Vanderwall, todo se trata de la conciencia, Bob. Dijo «Hay un mundo interior maravilloso que existe dentro de nosotros, y la revelación de ese mundo nos permite hacer, alcanzar, lograr cualquier cosa que deseemos dentro de los límites de la naturaleza». Ahora escucha, esta es información vitalmente importante. Nunca he estudiado finanzas realmente, no soy un tipo financiero. He ganado millones, literalmente millones de dólares. Creo que es la cosa más fácil del mundo de hacer, pero no sé cómo manejar el dinero, realmente no lo sé. Y tenía mi propia empresa. Pero si volvemos a lo que dijo Einstein, si obtenemos la imagen y nos sumergimos en la energía del bien que deseamos, no puedes evitar que se manifieste. Hace unos 15 años, una mujer vino a nuestro seminario. Era abogada de valores. Sandy Gallagher era una abogada de valores muy exitosa. Se fascinó con lo que estábamos enseñando. Una cosa llevó a la otra. Y Sandy Gallagher se convirtió en mi socia comercial. Sandy es realmente un genio financiero. Realmente lo es. Compraba y vendía bancos, convirtiendo bancos en públicos. Aquí estaba Bob, que no sabía nada sobre finanzas, y atraje al socio comercial perfecto para mí. Pude seguir adelante y hacer lo que me gusta hacer, y sabía que nuestra empresa estaba en buenas manos con Sandy. Sandy dirige nuestra empresa. Ella es la CEO y presidenta de la compañía. Ahora, ¿por qué menciono esto? Debes ser consciente de que puedes y atraerás todo lo que necesites para hacer que cualquier imagen que tengas en tu mente se materialice. No es un accidente. Existe un mundo interior maravilloso dentro de nosotros, y la revelación de ese mundo nos permite hacer, alcanzar y lograr cualquier cosa que deseemos, dentro de los límites de la naturaleza. Esa ley, o esa verdad, me la enseñó este hombre. Me enseñó tantas cosas, Dios, lo extraño. Val y yo nos hicimos grandes amigos. Hicimos mucho trabajo juntos. Recuerdo a Val. Era un tipo grande. Siempre fui más pequeño. Creo que pesaba unos 135 libras cuando comencé a trabajar con él. Estábamos en la carretera y a ambos nos gustaba comprar ropa. Entrábamos en una tienda de ropa y él siempre bromeaba conmigo. Decía, este tipo tiene que correr alrededor de la ducha para mojarse. Creo que estaba haciendo excusas por ser tan grande como era, pero era un gran tipo. Fue él quien me despertó y luego me presentó este dibujo. Me dijo, Bob, quiero que dejes que esto te represente. El gran círculo representa tu mente. La mitad superior es tu mente consciente y la mitad inferior es tu mente subconsciente. Has estado leyendo mucho sobre esto, pero sospecho que estás muy confundido cuando lees todo este material. Creo que uno de los mejores libros sobre la mente subconsciente es el libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Es un libro fenomenal. Si no lo tienes, tu biblioteca no está completa. De cualquier manera, me enseñó este dibujo y me dijo, cuando piensas en ti mismo, tienes una imagen. Puedes entender que la mente es todo en tu vida. Aprenderás a trabajar con ella. Ahora dijo, míralo de esta manera. Ahí está la mente y hay un signo positivo y un signo negativo. Esto representa en realidad la ley de la polaridad, la ley de los opuestos. Dijo, aquí hay un poder que fluye hacia tu conciencia. Y cuando fluye hacia tu conciencia, creas pensamientos. Literalmente creas pensamientos a partir de un poder que fluye hacia tu mente consciente. Puedes originar pensamientos. Puedes pensar en algo que nadie ha pensado antes. Tienes una habilidad única para hacer esto. Son los pensamientos que piensas en tu mente consciente los que impresionarás en tu mente subconsciente, lo que te hará sentir de la manera en que te sientes. Sentimientos, sí. Conciencia consciente de la vibración. Esos sentimientos se expresan con y a través de tu cuerpo físico, lo que causa la acción que produce un resultado. Ahora, alinear todo esto se llama actitud. Algunas personas se alinean en el lado negativo. Van a ver lo que está mal y sabes algo. Tienen razón. Hay algo mal. Otras personas se alinean en el lado positivo. Ven lo que está bien y tienen razón. Hay algo bueno. Puedes encontrar lo correcto o lo incorrecto en cualquier cosa, no importa lo que estés mirando. Si quieres encontrar lo que está mal en mi presentación, sigue mirando. Toma un bolígrafo y un lápiz porque te vas a ocupar. O si quieres mirar lo que está bien, hazlo. Hay un poder que fluye hacia nuestra conciencia y tenemos la capacidad de pensar lo que queramos pensar. Y son los pensamientos que pensamos los que causan los sentimientos porque nos involucramos emocionalmente con ellos, lo que hace que el cuerpo se mueva en acción y produzca resultados. Este dibujo es, sin duda, muy valioso y muy incomprendido. Y continúo explicando más sobre la mente consciente. Dice, esa es tu mente pensante, Bob. El problema con la mayoría de las personas es que no piensan. Realmente no piensan. La actividad mental nunca constituye pensar. Recuerdo cuando dijo eso, nunca lo olvidé. Dijo, esa es tu mente pensante. También se le llama la mente educativa. Estoy hablando de ti ahora. Mientras sigo construyendo esta idea, realmente vas a llegar a conocerte a ti mismo. El mundo en el que vives y las leyes que gobiernan tu ser mucho mejor. A medida que te entiendas a ti mismo mucho mejor, verás que tus finanzas mejorarán. Tu salud mejorará. Tus relaciones mejorarán. Todo tu mundo comenzará a mejorar. La mente educativa también se conoce a veces como la mente intelectual. Ahí es donde están todos los factores intelectuales. Recuerda que te dije cuáles eran. Percepción, voluntad, razón, imaginación, memoria e intuición. Hay seis de ellos. Son nuestros músculos mentales y a medida que comiences a entender cómo desarrollarlos, puedes convertirte en una persona muy poderosa. Puedo caminar hacia una persona. Puedo decirle todo sobre sí misma. Todo lo que sucede en el interior se muestra en el exterior. Es tu factor intuitivo lo que te permite leer eso. No ocultamos nada. Siempre hago esto en un seminario para presumir un poco. Realmente quiero captar tu atención, mostrarte lo que puedo hacer. Pero lo que realmente quiero hacer es decir, si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. ¿Ves? Observamos a otras personas hacer cosas y nos fascinamos si lo hacen muy bien. Lo que queremos entender es que si queremos hacerlo, podemos hacer lo que ellos están haciendo. La mente subconsciente es tu mente emocional. Cuando estás emocionalmente alterado, tienes las ideas incorrectas alimentando esa parte de tu mente. Ahora, aquí al lado, porque puedes pensar, tienes la capacidad de elegir. Y porque puedes elegir, puedes aceptar o rechazar todo lo que venga en el camino. Todo. Porque hay mucha información loca que nos llega a través de la televisión, periódicos, radio, televisión, simplemente escuchando conversaciones en restaurantes. Si puedes entrar en un restaurante, puedes aceptar o rechazar todo. Y luego tienes la capacidad de originar. Ahora, la mente subconsciente no tiene la capacidad de hacer todas esas cosas. Todas esas habilidades magníficas están en la mente consciente. La mente subconsciente debe aceptar lo que le das. Debe. No tiene la capacidad de rechazar. Y escucha esto. Es lo que impresiones en tu mente subconsciente lo que finalmente se convierte en resultados en nuestra vida. Aquí es donde queremos poner nuestra imaginación en marcha. Tu mente subconsciente no puede diferenciar entre lo que has imaginado y lo que es real. No tiene la capacidad de diferenciar entre los dos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas imaginan lo que está mal. Piensan en lo que no quieren en lugar de lo que quieren. Ahora mira aquí por un momento. Tomemos ese conocimiento y diremos que este eres tú hoy. Hay información que te llega hoy y es información terrible y está fluyendo hacia tu mente consciente. Ahora tienes la capacidad de pensar, tienes la capacidad de rechazar eso. Puedes decir, fuera de aquí, y todo se va. Pero sabes algo, la mayoría de las personas no hacen eso. ¿Quieres saber qué hacen? Esto es lo que hacen. No están pensando en absoluto. Su mente subconsciente está completamente abierta y esa información va directamente a la mente subconsciente. Recuerda lo que dijimos sobre la mente subconsciente. No tiene la capacidad de rechazar toda esa información negativa. ¿Por qué dejamos la mente abierta así? Es nuestro paradigma. Es como estamos programados. Literalmente, estamos programados para vivir de esa manera. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, echemos un vistazo, cerremos la ventana por un minuto y veamos. Este eres tú como un bebé. Cuanto más entiendas esto, más podrás aplicar la lección de mañana porque voy a entrar y te mostraré cómo atraes todo lo que está en vibración armoniosa contigo. Este eres tú como un bebé. Tu mente subconsciente estaba completamente abierta cuando llegaste al mundo. No importa qué idioma se hablara a tu alrededor, ese es el idioma que aprendiste. Si había más de un idioma hablado a tu alrededor, aprenderías más de un idioma. Ves, todo lo que sucedía a tu alrededor, todo el amor, el odio, el prejuicio, todo fue programado directamente en tu mente subconsciente. Es como en la canción. Una persona tiene que ser enseñada a amar y odiar. Deben ser enseñados antes de los seis u ocho años, antes de que sea demasiado tarde. Ves, un niño cuya mente está completamente abierta, el niño está siendo programado. En primer lugar, fueron programados genéticamente. Por eso el niño se ve como se ve. Eso es condicionamiento genético. Ves, es un poco de energía de mamá, un poco de energía de papá que formó el núcleo de ti. Y cuando esas energías se juntaron, ese fue el comienzo de ti. Y luego, 280 días después, hiciste tu debut en el planeta. Pero durante esos 280 días hubo mucha programación. Hay programación genética. Y ahora, hay una programación ambiental. Y el paradigma, aquí estamos años después. Personas que han aprendido todo tipo de información, pero no la están aplicando. El paradigma está en control. Ves, el paradigma es algo que la mayoría de las personas no entiende. Es algo que todos deberían entender. Cada uno de nosotros ha reunido una abundancia de conocimientos sobre numerosos temas. Sin embargo, la mayor parte de lo que hemos aprendido tiene muy poco que ver con nuestro paradigma. Por lo tanto, con frecuencia, no hacemos lo que ya sabemos hacer. Sostengo que todos los que pueden escuchar mi voz ya saben cómo al menos duplicar sus ingresos. Puedes estar pensando, eso no es cierto. Oh sí, créeme, he estado allí, he hecho eso, he trabajado con miles de personas, sé cómo funciona. Tenemos conocimiento superior, resultados inferiores. Eso causa confusión y frustración. Ahora, pongamos nuestro modelo aquí y echemos un vistazo. Aquí tienes a una persona que tiene todo este conocimiento en su mente. Van a la escuela, adquieren una tonelada de conocimiento, pero ¿sabes algo? El conocimiento no coincide con los resultados. ¿Por qué una persona con una gran educación formal que ha trabajado en una buena compañía durante quizás 30 años tiene dificultades para pagar una hipoteca? Explícame eso. ¿Cómo funciona? Han pasado por todo nuestro sistema educativo, han sido empleados muy dedicados durante tal vez 30 o 40 años y tienen dificultades para pagar una hipoteca. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, todo lo que saben no está funcionando para ellos porque el paradigma los controla. Sus resultados no son más que una expresión del paradigma, todo ese condicionamiento que tuvo lugar antes de que pudieran siquiera pensar. Si quieres cambiar tus resultados, es esencial que cambies el paradigma, eso es absolutamente esencial. Así que a medida que entremos en la ley de la atracción mañana y te mostremos cómo es simplemente una extensión de la ley de la vibración, te recomendaría que la estudies muy de cerca, porque ves, tienes un paradigma. Oh, yo lo tengo. Todos tienen un paradigma. Es un programa mental que tiene casi un control exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Y piensa en esto. Casi todo nuestro comportamiento es habitual. Es algo que realmente debes entender. Ahora echemos un vistazo a esto. Puedes crear tu propia economía. Puedes crear la vida que realmente deseas. No hay nada complicado en ello. La energía funciona en frecuencias. Recuerda que dijimos que una frecuencia es un nivel de vibración. Hay un número infinito de vibraciones, de niveles de vibraciones, de frecuencias, un número infinito. Echemos otro vistazo a lo que dijo Albert Einstein. Es tan hermoso. Estudia esto con mucho cuidado. Todo es energía y eso es todo lo que hay. Empareja la frecuencia de la realidad que deseas y no puedes evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, es física. Mira, cuando me senté y escribí que nuestra empresa operaría en todo el mundo, luego me puse a trabajar. Tuve la idea. Mikey me llamó, eso fue en 1973, y hace solo un par de semanas ella llamó y dijo que estamos en todos los países del mundo. Aquí está el truco. Decide qué tipo de vida realmente quieres. Deja de jugar con tu vida. Es demasiado corta. Luego di no a todo lo que no sea eso. Decide qué tipo de vida realmente quieres. Luego di no a todo lo que no sea eso. Ahora mira aquí. ¿Dónde comienza el querer? ¿Sabes de dónde vienen los deseos? Te lo voy a decir, mírame. En el centro de tu ser, tu ADN espiritual es perfecto. Hay perfección dentro de nosotros. Ahora, esa perfección tiene tanta basura encima que llamamos paradigma que le es difícil expresarse. Esa perfección espiritual dentro de nosotros siempre busca expresarse a través de nosotros. Por eso, siempre queremos más. Cuando era un niño pequeño, mi abuela solía decirme, siempre quieres más, deberías estar satisfecho con lo que tienes. Mi abuela era un ángel de Dios, pero estaba equivocada. Nunca deberías estar satisfecho. La insatisfacción es un estado creativo. Es la insatisfacción la que te hace esforzarte, estirarte. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente deseas? Eso proviene de la esencia de lo que eres. Ahora, eso no es para obtener. Obtener también es agradable. Eso te da mayor comodidad física. Puedes tener todo el bien que desees. Estaba hablando con un amigo mío esta mañana. Dijo algo que me dejó boquiabierto. Me encantó. Lo escribí. Estaba diciendo que es el cumpleaños de su novia esta semana. Sé que su novia no tiene una semana de cumpleaños, pero él dijo. Lo estamos celebrando toda la semana. Estamos teniendo un estilo de vida de cumpleaños. Dijo. Ya tenemos un estilo de vida de cumpleaños y me encantó. Eso es lo que quieres. Quieres tener un estilo de vida de cumpleaños, una celebración diaria. ¿Qué es lo que quieres? El querer no es para obtener. Eso es un beneficio secundario. El querer es para crecer. Es para que saques más de ti a la superficie. Eres la forma más elevada de creación de Dios. Los deseos se convierten en deseo. El deseo proviene del latín desiderare, que significa dar a luz a los hijos, dar a luz a la idea. El deseo crea la motivación. Cuanto más alimentas el deseo, más fuerte se vuelve. El deseo es el esfuerzo de la posibilidad no expresada dentro de ti que busca expresarse fuera a través de tu acción. El deseo es lo que se convierte en realidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Comparte tus pensamientos en los comentarios y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta pronto.